¡Suscríbete al canal! En el video de sus quejas que nos han dado Antes que nada quiero mandarles un saludo Y agradecerles a todos por su apoyo El canal está creciendo constantemente Y el tipo de visualización parece ser saludable Esto no podría resultar O no podría darse por hecho Sin su colaboración Y sin el interés que ustedes han puesto El trabajo que hemos estado haciendo El video del día de hoy se lo vamos a dedicar A el evento de cómics Que sucederá este fin de semana El World Trade Center La Mole Comic Con Y trataremos de darles algunos consejos Y resolver algunas dudas que por lo general Se comparten en los foros de internet Nosotros estamos activamente Checando foros de compra y venta de cómics Somos coleccionistas y bueno estamos en eso Y mucha gente tanto Expone sus dudas También como hay gente que se queja muchísimo del evento Bueno les vamos a tratar de explicar Cómo funciona Nosotros hemos estado yendo a la Mole Desde hace ya algunos años Y hemos sido bastante exitosos En el aspecto de conseguir pulseras Tener este cómics firmados Y bueno Podemos explicarle más o menos cómo funciona Lo primero y lo más importante que leí la vez pasada Ir con ropa cómoda Porque van a estar mucho tiempo parados Olvídense de la ropa cómoda Vayan cómodos o no vayan cómodos Para el mediodía ya van a estar completamente molidos La Mole necesita de un gran esfuerzo físico Lo que yo les recomiendo Es si tratar de llevar algo de comida La comida es muy cara En el World Trade Center Y a veces salir de la sede Para conseguir comida y regresar Hace que nos perdamos de oportunidades Para conseguir tanto artículos Como conseguir firmas Lo que sí es muy pero muy importante Es tratar de llegar lo más temprano posible Yo tengo un amigo del norte del país Que por cierto conocí en la fila de la Mole Chilo Huanquenobi Un saludo desde aquí Bueno él le dedica todo el fin de semana A ir a la Mole Y consigue un hotel cerca del evento Yo creo que esa es una de las opciones Más viables tratar de conseguir un lugar de hospedaje Cerca de la Mole Para llegar caminando al lugar Y poderse formar en la fila Que por cierto empieza muy temprano Yo en lo personal Junto con el amo Bruce Aquí les estoy compartiendo unas fotos Donde él se ve que está conmigo En todos los eventos Hemos llegado a formarnos A partir de las 7 de la mañana Y a las 7 de la mañana Ya hay gente formada delante de nosotros Y bueno eso empieza un poquito De lo que es la presión de conseguir los boletos Una vez fui a la Mole Y cuando vino Craig Campulo No me acuerdo Fue hace 2 años Donde llegamos temprano A las 8 de la mañana Y no había nadie Estábamos Éramos los primeros En estar formados Pero la dinámica ha cambiado Conforme ha crecido el evento El interés es más grande Y ya desde que llegamos a las 7 Nunca hemos sido los primeros en la fila Entonces primero Llevense algo con que entretenerse Yo siempre llevo cómics Y me la paso leyendo Este Segundo Traten de llevarse electrónicos Y se llevan a Peques El amo Bruce Se la paso entretenido Con su tablet Con el celular Y como me van acabando las baterías Bueno va cambiando el aparatejo Si no sería imposible Mantener un niño formado Tantísimo tiempo Segundo punto Y es muy importante Estén vivos La gente La gente mete a la gente a la fila De hecho yo les puedo decir Que yo meto amigos a la fila O que si llego a llegar muy tarde Mis amigos me meten a la fila Yo sé que esta actividad No es Lo más Loable O lo más Ético de hacer Pero sucede Este Cuando El asunto De la logística De la mole Es que se separan las personas Que van a consumir su boleto Ese día Y las personas Que ya tienen un boleto Precomprado Las personas Que tienen un boleto Precomprado Pasan a la fila Para entrar al evento Y los que están consiguiendo Sus boletos en ese día Por muy temprano Que hayan llegado Tienen que pasar primero a la taquilla Y eso ocasiona Pre de lugar Es decir Por muy temprano Que hayan llegado Si no tienen su boleto Precomprado Los van a hacer esperar En lo que la taquilla abre En lo que les cobran Y en lo que les dan su cambio Entonces primera recomendación Tengan su pase comprado Los pases En este evento Son Que tienen un costo considerable Estoy aquí Checando en la página De la mole 230 pesos De entrada general 370 Del one day pass Y mil pesos En el three day pass Vale la pena Comprar el three day pass Y el two day pass Si y no Si vale la pena Si les interesan Los artículos de la mole Si les interesan Los artículos Que ellos utilizan Para promocionar su evento Están ahorrando un poco Porque todos modos Que les regalan Y todo eso No son todas las portadas Que ellos están publicando Y están hablando Una cantidad realmente mínima De lo que es el gasto Pero el tener el pase Les permite Irse a formar De inmediato A lo que es la fila Para la entrada del evento Si no Consíganse Lo que es la entrada General del evento Es lo mismo Ya está prepagada Les permiten irse a formar Bueno Eso les puede ayudar A este A llegar lo más pronto posible El segundo punto es Las firmas Todo el mundo se queja De las firmas Vale la pena firmar Un cómic No vale la pena Firmar un cómic El cómic firmado No vale nada Porque es simplemente Un rayón Que está demeritando La La El estado final Del cómic Si Y no Yo creo que las personas Que dicen todo esto Son obviamente personas Que están interesadas En dos cosas La primera Conseguir firmas El día del evento Y tratar de demeritar El hecho de conseguir firmas Para que la gente No lo haga Y ellos no tengan problemas Para conseguir Dichos autógrafos O Dos Las personas Que quieren comprar Comics firmados Después de la mole Y quieren conseguirlos A un precio Accesible O el famoso Precio de portada Que se maneja Aquí en México Yo les digo Que si tienen Su cómic firmado El cómic firmado No va a valer Millones de dólares Pero su cómic firmado Por lo menos Si algún día Lo piensan vender Tiene que valer El costo De la entrada Al evento Entonces Si en el evento Pagaron sus Doscientos Treinta pesos Doscientos ochenta Lo que haya sido No vendan su cómic En lo más barato No vendan su cómic Más barato Que esa cantidad Entonces todo el esfuerzo Que tuvieron No valió la pena Y tarde o temprano Va a haber alguien Que esté interesado En comprárselos El asunto de las firmas Todo el mundo dice Que para que una firma Valga la pena Debe estar certificada En el momento Y que únicamente Si está certificada Y el cómic Está encapsulado Realmente la firma Le da un valor agregado Al cómic Y de esa manera Lo podrían hacer Como una inversión Mentira muy grande De hecho Si ustedes Certifican la firma En ese momento Y el artista Es un gandaña Porque bueno Hay artistas Que recalcan sus firmas Y hay artistas Que le sacan Una ganancia extra A su firma Les va a cobrar Una cantidad ¿No? Por ejemplo Humberto Ramos Sabemos que aquí El médico cobra Aproximadamente 50 pesos Que bueno Realmente No es mucho dinero Pagarlos Para conseguir su firma Pero les está cobrando 50 pesos 50 pesos Más de lo que ya gastaron En el evento De transporte Comida y todo Únicamente porque Él se está dando cuenta Que tienen ahí Alguien que va a certificar Su firma En el momento Existen compañías Que pueden certificar Las firmas Después de haber sido Plasmadas en un cómic Aquí les voy a compartir Una página Porque en los foros Todo el mundo Dizmente esto Bueno esta es una página Que se llama CSAcomics.com Y aquí les explican Perfectamente Cómo ellos tienen Un proceso Para certificar firmas Que no tienen Un certificado De autenticidad Ellos expiden El certificado De autenticidad Inmediatamente después El cómic Se manda a encapsular Ahora todo el mundo Va a decir Bueno es que este certificado Puede ser que no sea Este Tan importante Hice un Un rápido sondeo En Ebay Y encontré aquí Un sorprendente Hombre del año Número 1 Blank Variant Filmado por Stan Lee Con este certificado De autenticidad Aquí lo pueden ver Y tiene un costo De 299.95 dólares Entonces se darán cuenta Que El certificado Vale Y ha hecho que El cómic Suba de valor Ahora aquí algo Muy importante es El cómic No está subiendo De valor El cómic Vale lo que vale Lo único que están pagando Realmente es este proceso De encapsular Y querer vender su cómic Es como comprar un carro Si ustedes quieren comprar Un carro nuevo Y quieren llevar a su mecánico Para que el mecánico Verifique que el carro Está en buenas condiciones El que está vendiendo el carro No les va a pagar su mecánico Sino el que lo está comprando Al final es el que corre Con esos gastos Entonces el que compra el cómic Al final es el que realmente Está corriendo con todos estos Gastos Lo que yo les recomiendo Es si Si consigan Sus cómics firmados Vale la pena Y si en algún momento Alguien está interesado En comprar ese cómic Y se los quiere Comprar a 5 pesos Únicamente porque Les dice que no Es certificado La televisión Invítenlo Que manden A certificar el cómic Y que él cubra Los gastos Que eso conlleva Y obviamente Ustedes vendrán el cómic En lo que cuesta En este momento Eso es muy importante El cómic Independientemente Que esté firmado O no Tiene un costo En el mercado Y ese costo Siempre va a ser El que el mercado Disponga Es decir Por muy exclusivo Que ustedes creen Que es un cómic El cómic Si vale 5 pesos El cómic Va a valer 5 pesos La encapsulada Y la certificación De firmas Es un costo caro Entonces no es que El cómic Se vuelva caro En sí Sino que tienes que Pagar el servicio Que estás llevando Ahora Conseguir las firmas Conseguir las firmas Es bastante complicado Por dos puntos Hay invitados de honor De aquí en la lista Estaba checando Ahorita Hay 27 invitados Y de esos 27 invitados 4 Son los que Hay que conseguir Las famosas Pulseras Todo el mundo Dice que esto Es una Garda Y es de la mole Es falta de organización Etcétera Bueno Lo que yo sé Es que en eventos De primer mundo También los artistas Especiales Dan pulseras Y nada más Dan cierto número De autógrafos Por día Vale la pena Pelearse por la pulsera Por supuesto Que vale la pena Si ustedes se pueden A pensar De un invitado Que estuvo en la mole 3 días Y dieron 200 pulseras Por día Estamos diciendo Que solamente Quedaron 600 autógrafos De ese personaje Ahora si ustedes Son lo suficientemente Inteligentes Para escoger el cómic Adecuado Y conseguir esa firma Bueno van a poder Tener un artículo Verdaderamente de colección Y aunque no sea Un coleccionable Verdaderamente Siguen existiendo Únicamente 600 de esas Que no hacen El país De la mole Entonces si Si vale la pena Pelearse por las pulseras No es algo sencillo Lo más recomendable Es que vayan Con dos o tres personas Y que manden A sus amigos Dirigidos A la mesa Del artista Para conseguir la pulsera Porque desgraciadamente Las pulseras Las entregan Todas al mismo tiempo Entonces Si ustedes están En una mesa En específico Estarán formados Esperando las 100 primeras pulseras Y luego Se les va a ir Las 100 pulseras Del invitado D O del invitado C Si van con su novia El novio Hijo Lo que sea Bueno Pueden dirigir a cualquiera A las mesas Conozcan el mapa Ese es otro punto De Chino Bueno que no ven Que me enseñó Saberse el mapa Casi casi de memoria Porque en cuanto entras También te prohíben correr Pero te diriges exactamente Al lugar donde estás Y no corran O gritan O empujan Muchachos La firma No vale la pena Para que ustedes Se caigan Se fracturen Les salga más caro El caldo Que las Alboandigas ¿No? Ahora Exactamente ¿Qué artículo firmar? Ahí si hay mucho debate Yo veo que mucha gente Firma El 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 Librito Este El artbook De la mole ¿No? Se pone ahí a coleccionar Sus firmas Y tienen todas las imágenes Que cada artista Plasmó ahí Y saben muy contextos No estoy muy convencido Yo le tiro más A buscar un cómic En específico Que valga la pena Que el Que el autor O que el artista Lo firme Si tienen un poquito De suerte Y al artista Le causa sentimentalismo El artículo Que les están dando A lo mejor Les conlleva Que el mismo artista Les regale Un sketch Porque el cómic Le gustó O se ponga a platicar Con ustedes También les voy a compartir Pero hay algunas fotos De artistas Que me han regalado Sketches Porque les gustó El cómic Que les di O que se han puesto A platicar conmigo Únicamente por el material Que llevo Ahora aquí Es el problema Más importante ¿Qué material Vamos a escoger? Les voy a compartir También una página Muy interesante Esta No la tengo aquí abierta Pero se llama Comic Book Database ¿Ok? Esta paginita Es bastante interesante Porque guarda Un récord De portadas De cómics Por autor Yo en lo personal No junto cómics Por el arte visual Yo soy Más fan De los personajes Que de los escritores O los artistas Obviamente Existe Frank Miller Obviamente Existe Jim Lee Que son personas Las cuales merecen Todo mi reconocimiento Sin embargo Esas personalidades No fueron las que Me atreven a mí Al mundo del cómic A mí lo que me llamó Al mundo del cómic Son los personajes en sí Y aprecio lo que es Una buena historia Y aprecio lo que es Un buen cómic Entonces yo en lo personal Lo que firmo Son cómics que a mí Me llaman más la atención O a los cuales yo tengo Un gran significado Sentimental Hacia la revista Pero por ejemplo Ya que están aquí Ustedes ponen El nombre del artista No sé Va a venir Tom de Falco ¿No? No sabemos quién es Tom de Falco Aquí ponen el nombre Tom de Falco Y lo interesante De esta paginita Es que lo ponen aquí En search Ya nos salió Lo que es Tom de Falco Lo que es algo De su biografía Pero aquí viene Una pestaña muy importante Que se llama Cover Gallery Y eso es para las personas Que no son tan Seguidores Del cómic Bueno Aquí están Las portadas Que él ha dibujado Entonces si ustedes Entren aquí A Cover Gallery Van a poder ver Todo lo que el señor Ha hecho en portadas Y reconocer Los cómics Que ustedes tienen Y poderlos llevar Directamente a la convención Ahora Si no quieren O si no tienen Algo de ese material Se pueden ir Más a fondo Esto toma algo de tiempo Yo les recomiendo Que me dediquen Este Unos días Antes del evento Y a mi me ha costado Trabajo Porque bueno A veces El trabajo Me quita tiempo Y yo lo estoy haciendo Unas horas antes del evento Y no me permite Checar exactamente Cuantos cómics tengo Ahora lo que les platicaba De Cover Gallery No es tanto Que también Él sea dibujante O no Sino que él sale Con crédito en la portada Ahora aquí Este hombre Tiene cómics Que básicamente Ha sido escritor Entonces ustedes Pueden ver Son publicaciones Y publicaciones Y publicaciones Y publicaciones Que él tiene Entonces lo que pueden hacer Es buscar exactamente Algún cómic Que ustedes sigan Por ejemplo Yo No sé Gambit Tengo algunos Tomos de Gambit Aquí Precisamente de 1993 Ustedes Seleccionan La pantalla Y les va a salir Comic por comic Y fecha Por fecha Seleccionan El comic Que les interesa Y Aquí está Wow Por ejemplo Ya sé Que creo que El señor De Falcon Me firme Él hizo la primera Serie Insolitaria De Gambit Aquí está La portada Donde él participó Para el parecer De ser escritor Entonces ahí ya tienen Exactamente Lo que tienen que llevar A la convención Y no se están peleando Con estar revisando Librito por librito Por librito De lo que tienen En su casa Sino que Comic Book Database Tiene exactamente Todo lo que Ellos han hecho Autor por autor Ahora Si ustedes No son Coleccionistas De antaño Y no tienen Todo este material Por ejemplo Este comic de Gambit Salió cuando yo estaba En la segunda Ahí Desde aquí En algunos milenios Dentro de la misma Convención Los expositores Tienen un apartado De cómics De los artistas Invitados Es decir Ellos ya hicieron Esa chamba Por ustedes Sin embargo Se arriesgan A que pase Dos cosas Uno Por lo general Ellos se quieren Deshacer de cómics Que nadie compra Y los dan En descuento Los de los Artistas Pero cuando Se terminen Esos Tienen a subir Un poco El precio Entonces Van a estar Gastando más Dinero En la mole Aparte De su transporte Con el de Y todo lo demás Entonces Traten de llevar Los cómics Antes de llegar Al evento Y si no Tener detectado De los artistas Que no tienen Para comprarlos En ese día Ahora El punto Más importante En la mole Se puede conseguir Mucho material De cómics Atrasados Tanto dentro Del evento Como fuera del evento Fuera del evento Se ponen muchos Vendedores informales Que tienen cómics Atrasados Principalmente Editoriales Nacionales Y También importados Llámense su lista Dentro del evento También hay muchas tiendas Que pueden conseguir Un material Muy retrasado Dejen de rebatearlo Si el cómic Cuesta tanto Se ve muy mal Que se empiecen a pelear Oye Pero el cómic Dice aquí 25 pesos Si tú me lo quieres vender A 30 Un evento Como la mole En lo personal Yo se los digo Vale mucho la pena A los expositores Les venden Los snacks En dólares No los tienen Que pagar en pesos Y cuesta muchísimo De la nuestra Si queremos seguir Teniendo eventos Como la mole Pues tenemos que pagar Lo que ese evento Conlleva Y colaborar Con los expositores Del evento Ahora aquí Lo más importante Es que Esto funciona Como cualquier mercado Si ustedes Encuentran un expositor Que valga la pena Y con él Se pueden surtir De todos los números Que les han hecho falta Es muy probable Que el expositor Les haga un descuento Del 10 al 15% Sin necesidad De que ustedes Estén diciendo Que no les va a tener Por su deporte Ahora Televisa Panini Ellos tienen Sus estantes Y por lo general Ofrecen descuentos Bastante atractivos Para los que están Buscando descuentos Vale la pena ir el viernes Los que llegamos A veces a hoy Domingo Ya no encontramos Tanto material Porque obviamente Que ahora Sobre tus propiedades Anteriores Si quieren conseguir Comics baratos Y comics a precio De portada O menos a precio De portada Comics robados Existen los grupos De venta de comics En internet Ya estaremos haciendo Un video Donde les voy a platicar De los grupos Que yo conozco Los que considero Los más seguros Y los más efectivos Para conseguir material Entonces punto Ya para terminar Este video Vale la pena ir A la mole Si, si vale la pena Vale la pena Invertirle el dinero Que cuesta La entrada Aunque sea muy cara Si, si vale la pena Vale la pena Firmar sus comics Sin que estos Se certifiquen Al momento Por supuesto Firmen los comics Que ustedes puedan Los pueden certificar Posteriormente Y el costo del comic Ni va a bajar Ni va a subir Como ya les dije El comic vale Lo que vale Con o sin firma Y tercer punto La mole vale mucho La pena Para conseguir material Atrasado Para los que son dibujantes Obviamente Llévense sus portafolios Es muy poco probable Que alguno de los Que están ahí en la mole Los conecte Con algún editor Bueno Este por ahí Un dibujante mexicano Que si fue conectado En la mole Que está trabajando En el barbell comics Pero aquí lo más importante De estar en la mole Es el aprendizaje Muchachos Ustedes están Con gente Que está dentro De la industria Que les voy a dar Muchísimos consejos Para que si ustedes Lo que quieren es dibujar Lo que quieren es escribir Que aprendan de ellos Y que si le echan Un poquito de ganas O muchísimas ganas Acaben trabajando Para la industria Y bueno Espero que el video De hoy Les haya parecido Interesante Les mandamos un saludo Regálenos un pulgar arriba Por favor Suscríbanse Esto nos ayuda bastante A seguir trabajando Con esto Y ahí Tienen mis horas de comida Mejor estar grabando Y compartan el video Por favor Les mandamos un saludo Y nos estamos Escuchando aquí La próxima semana Que estén bien Hasta luego ¡Gracias!